para esta carretera y lo vemos el final no vemos el fin de esta carretera en este campo que nos hemos metido para que las piedras y nos ponchamos y si nos ya no acabamos allá no pero dice con chula goma hay ame se ponchó la goma y en este medio y ahora que hacemos ahora que ya quiere enseñar de teléfono bueno, esa es la verdad es el fondo de su cabeza Y no vemos el final, no vemos el fin de esta carretera.